¡Adiós! 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 ¡Mirad! ¡Hola chicos! Me llamo Estefan y no he olvidado de presentarme. ¡Mirad! Me he comprado una caja exclusiva para Estefan Chucoteví y la voy a abrir. ¡Mirad! Esto hay que cambiar. color y es diferente está un poco diferente a pintado pero no lo sé yo abierto un paquete estoy de chino yo abierto un paquete normal los que estar aquí y me ha salido cartas perfectos pero eso hoy a ver si me salen cartas perfectas en estos ocho paquetes comenzamos empezamos con tu madre que es esto que es esto vale pues empezamos el primer paquetito vuela como un pajarito vale el primer paquetito vuela como un pinto vale empezamos cortando la mano desde cuando desde cuando vale azar eso no me lo esperaba en el primer paquete es que no me lo esperaba en el primer paquete desde cuando salen cartas tan buenas en el principio de paquete que es esto nada eso es normal y por cierto un factor gol nuevo es más malo iiii pero ah así que otra carta buena es que como comentes a qué está pasando porque hay una cosa porque hay siete que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete y hay seis cartas y aún me quedan dos desde cuándo continuamos un ídolo hay dos y dos pues aquí tenemos uno de los mejores paquetes que he tenido en mi vida vale por eso vamos a ponerlos todos aquí que tengáis suerte y... ¡Qué! ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué es esto? ¿Desde esto? ¿Desde esto? ¿Desde esto? ¿Qué broma es esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y qué este? ¿Desde este? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? wig desde cuándo la copa madre mía la copa en ocho paquetes las cartas moradas qué es esto no entiendo que es esto actualizado esto ha sido espectacular dos súper caras para mí esto es un mayor pero se continuó no sé cómo lo abierto con las manos y y a ver continuamos el primer portal o black ver qué es esto qué es esto y un tití qué es esto carvajal también felipo larga de miquel morino aitor fernández el superhéroe del día real o la que un tití actualizada y soldados factor gol madre mía este paquete ha sido continuamos con los otros paquetes vamos a empezar ya tenemos un entrenador vale empezamos vamos a ver el segundo el segundo y abrimos dos a la vez ya tenemos estas cosas y tenemos todo esto empezamos vamos a ver qué tenemos aquí pero que empezamos viendo es que tenemos un portero vamos a verlo y es un guante de oro un nuevo guante de oro para el este fan que así es como me llamo yo en realidad vale y dos entrados se dan se dan se dan se dan se dan se dan y ronald kumann se dan y ronald kumann me he cajado vale ahora por los defensores vamos a empezar rápidamente me he cajado en toda la actualizada de araujo despautor es súper crack y titán continuamos con los medios marco llorente cubo nuevo y una mierda entero vale de tenanteros tenemos bastantes vamos a abrirlos uno di ojo costa madre mía di ojo costa que ya no lo he tenido hace tiempo y otra factor gol dos factores goles en un paquete y y los suaves nuevo diamante mucho 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 y ocapo super crack me cago en toda la madre que me bailo qué buen paquete vamos a abrir tres a la vez tres ya he visto ya he visto que había ya he visto otra vez que había vamos a abrirlo así suerte 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 yo no he visto lo que hay vale sé lo que hay continuamos con esto esto no lo quiero ver y aquí me ha acabado de verlos vale empezamos a ir cogiendo estas cosas y ya vemos las primeras cartas vamos a poner estas cosas aquí ya vamos a ver todos estos paquetes vamos a empezar con estos brisman es el superhéroe del barcelona un factor gol ahora no estoy alucinado porque ya he visto muchas cosas raki dich que tenemos que hacer para conseguir una carta buena conseguir un diamante nuevo factor gol nuevo fichaje pincios 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 los voy a mezclar voy a abrir primero los delanteros los de la de la de la delanteros y madre mía es que madre mía hay más delanteros y vamos a poner todos los delanteros o medio campistas que sean porteros o porteros bravo por cierto aquí vamos a empezar con esto que es Sergio Ramos y ahora veo los ídolos empezamos yo no los veo casemiro titán mmm piari lo he eliminado lo he eliminado piari y después canales canales supercrack y la última carta que sacaré en este video no puedo es un impacto es un impacto es un impacto yo si que tengo un impacto es un impacto es un impacto es un impacto nueva serie impacto me cago en todo tenemos la copa supercrack de jonk la gracia nuevo supercrack michael marino después tenemos a black tenemos un factor con nuevo para autores impacto supercrack canales araujo araujo diamante vinicius supercrack no nos tenemos que olvidar de pianich y lo que más me ha gustado de este vídeo es o campos mucho pero lo que más 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 me ha gustado es decir porque a mí me gusta mucho pedri gustó mucho y pedri y ricky putz y araujo impacto es lo que hoy más me ha gustado de ver chicos mañana tenéis que ir a china a comprar nuevos paquetes no creo que los encontraréis pero a ver si tenéis suerte y cogeis un impacto por eso si te tengo un impacto ahora para ser chicos suscribiros al canal que eso era muy emocionante abrir todas estas cartas adiós No, 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 no!